Bogotá, la región metropolitana, necesita de una unidad, dejar los ellos por aparte, dejar las peleas de lado. Administración y corporación tienen que ser unidas. Como juventud, puede llamar a todos, a todos absolutamente a todos, hombres, mujeres, líderes, ambientales, políticos, a que nos unimos a una concertación, a un diálogo, porque sin eso no podemos en la región metropolitana. Tenemos que tener unidad, tenemos que tener valor y tenemos que tener responsabilidad en todos los temas. Una responsabilidad que no es la mano solamente de la administración, sino de la corporación. Puntos muy importantes, educación, empleabilidad y sobre todo salud.